Es de noche vampira parezco yo Entre la neblina, felina, uñas largas, negras, luja en la cocina El cielo es tan negro, los gatos tan sueltos, aventuras, suicidas que ando atrevida Mis dientes en tu cuello, la sangre está fina, tu sangre está fina Entrégame que cuerpo participa de este encuentro, todos de negro volando violento Rosas rojas encima de mi cuerpo, pelota, el cielo explota La luna redonda tan blanca tan loca esta noche, todo negro estoy de moda La luna redonda tan blanca tan loca esta noche, todo negro estoy de moda Soy la vampira, vengo por un poco de tu alma, no te resistas Con mis garras te voy a rasguñar, ya muy tarde pa' arrancar Soy la vampira, vengo por un poco de tu alma, no te resistas Con mis garras te voy a rasguñar, ya muy tarde pa' arrancar Ya muy tarde pa' arrancar, te salgo a buscar Ya sé en donde viví, mejor que te preparí, ni con el collar de ajo yo me alejo Tanta magia te dejo perplejo, no seas pendejo y deja que te muerda Súmate pronto a mi nueva secta, quiero que seas mi hombre lobo Contigo me sobo, me sobo Hagamos de esta noche una noche de terror Vengo volando, siente mi calor, no tengas temor Malda mezclada con amor Soy la vampira, vengo por un poco de tu alma, no te resistas Con mis garras te voy a rasguñar, ya muy tarde pa' arrancar Soy la vampira, vengo por un poco de tu alma, no te resistas Con mis garras te voy a rasguñar, ya muy tarde pa' arrancar Soy la vampira, vengo por un poco de tu alma, no te resistas Con mis garras te voy a rasguñar, ya muy tarde pa' arrancar Soy la vampira, vengo por un poco de tu alma, no te resistas Con mis garras te voy a rasguñar, ya muy tarde pa' arrancar Soy la vampira, soy la vampira, soy la vampira Soy la vampira